¡Suscríbete al canal! No me perdí, no es por vos, es por mí Es por esta puta mierda, no me deja vivir Yo no los dejo morir, nunca estoy lejos del ring Porque si estoy para ellos, ellos responden por mí Nadie me corta las alas, mucho menos mis panas Creyeron en nosotros cuando no éramos nada Todo va cara a cara, los pibes me avalan Por estar en la buena, se iban cala a la mala Mi cara me delata, me casó el de la placa Pero tuvimos suerte y la sacamos barata Siempre con la misma gente y la misma casaca No duermo tanto, ando haciendo mucho bardo y plata Todo fue mi culpa, viste que me alejaba Y si te dejé fue porque te lastimaba Aunque te traña mi cama y sueño con su mirada No voy a estar tranquilo hasta que no falte nada Dejando la vida solo por lo que quiero Y lo haría por mi flia, mi hija o mi compañero No sé si tengo el nivel pero sobran los huevos Para sobresaltar llevar mi rap al extranjero Escribir más sale bien, saqué la ficha por mí No lo aprendimos recién, pillo desde guachín Nunca apostaron por mí Vieron cómo crecí, cómo hacemos crecer a este fucking país Escribir más sale bien, saqué la ficha por mí No lo aprendimos recién, pillo desde guachín Nunca apostaron por mí Vieron cómo crecí, cómo hacemos crecer a este fucking país Estamos haciendo plata, el pillo nunca deslata Tengo droga en los bodillos, en tu culo en las zapas La gorra me mira mucho pero no se rescata Porque ando con una guacha que sola se destaca Tengo a todos los raperos no, me entero conforme Pero no nos para nada hasta la casa de Chorne Que no tenga que pasar lo que nos hizo ser hombre Que no tenga que crecer pensando en salir de pobre Dejo todos los bardos con el Diegui y el Pablo Desde el barrio para el barrio, soy la furia que guardo Si hay un día soy Armando, si me ves estoy Armando Si preguntan vos, contale que la gano rapeando Dejo a mami contenta, mientras el hater lo intenta Que se caiga y que nos mire, sé que eso lo revienta Pa' que lo tengan cuenta, que la calle nos cuenta Que tu rap no es tan raperos porque eso lo aparenta Me dicen aire y no, tampoco sé que lo vas a matar Pero quién trajo para todos sin ponerse a bokear Acá todos tienen la boca grande si es para hablar Y son los primeros en correr cuando tienen que pelear Estamos los mismos de siempre y bacañamos hace rato Antes de follow suscriptores platitan los contratos Gano negro, cobro negro, desllenamos el plato Sin dos pesos y sin un beso ahora hay exceso pa' rato Beba perdón me aburrí y no es por vos es por mí Tengo problemas que me llaman y me tengo que ir El juego es que me está cansando y no me puedo salir Ya no controlo la ansiedad que no me deja dormir Quiero contar lo que me pasa aunque no creo que lo entienda Le estoy ganando a las ganas de dejar esta mierda Ya no estoy para vos aunque te saques las vendas No es que ya no te quiera mami es que quiero que aprendas Estoy bajo presión pero así me crié Sigo siendo un cabrón en eso nunca cambié Ya logramos un montón más de lo que imaginé Pero los guachos tienen hambre y de algo quieren comer No sé si tengo el nivel pero me sobran las ganas De llenar mi bolsillo sin agarrar una pala No me tapo la cara porque mi empresa es mi cara Y ahora mi gente cotiza sin andar vendiendo pala ¿Dónde están esos panas que juraron lealtad? Tuve un año de mierda y se borró la mitad Empresarios atrás nuestros que nos quieren firmar En la previa vinito en caja de espobalas en champán Hace rato en la esquina ahora espero a esa mami Viene sin que la invite sabe que soy el daddy Si hago plata yo me llevo a mi familia a Miami Ahora mi vida se está y hago money de party Saco mis mejores temas de mis peores momentos Mientras los números bajan mi estrés sigue en aumento Beba no te miento fucking bomba de tiempo Ni cabida lo que opine nos ganamos el puesto ma R.P.C.K. TN.G.O. Perro Del plata Did pese lyn sites Quarta TN.G.O. fac TNG.O. TN.G.O. TN.G.O.